Bueno, el gobernador de Mississippi declaró estado de emergencia, aseguró que lo de hoy es histórico y lo peor que ha visto en su vida. En pocas horas tuvieron al menos 25 advertencias de tornado y varios de ellos se materializaron. El centro médico de la Universidad de Mississippi sufrió daños estructurales y se presentó una fuga de gas, pero ni pacientes ni personal médico resultaron heridos. Además, en Alabama esta noche tocó tierra otro tornado. Ilia. Muchísimas gracias, Vilma. Hay que estar muy pendiente de lo que espera de aquí hasta el miércoles. Claro que sí.